La coalición Juntos Haremos Historia de Los Ángeles, California Los estamos invitando para que este viernes 28 de julio a las 5 de la tarde en Mariachi Plaza nos reunamos para hacer el video del corrido de Noroña es Pueblo Recuerden, 28 de julio en Mariachi Plaza nos estaremos reuniendo para hacer el videoclip Vengan, 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 les vamos a estar dando stickers de Noroña y sean parte de esta historia tan bonita que estamos escribiendo aquí en Los Ángeles Los Migrantes por Noroña Noroña es Pueblo Noroña es Pueblo Y aquí una probadita de lo que es el corrido de Noroña es Pueblo A ver, a ver, dice Señores, quiero informarles que en los Estados Unidos un grupo que es de migrantes que atomaron su partido apoyando a los diputados respetando por latinos Los esperamos Esta es una pequeña probadita, paisanos, los esperamos en Plaza Mariachi a las 5 pm este próximo viernes Y si te preguntan bien la encuesta Noroña es la respuesta Si te preguntan bien la encuesta Noroña es la respuesta Amlo, presidente Noroña es el siguiente Amlo, presidente Noroña es el siguiente Hasta la victoria, compañero